Unas breves palabras para recordaros que en los días 23 y 24 de septiembre se celebrarán las terceras jornadas internacionales de psicoterapia de la psicosis. Al ser internacionales hemos establecido unos horarios compatibles con los residentes en Europa, Sudamérica y Centroamérica. El tema, las psicosis normalizadas hoy, conclusiones, ideas y problemas, es un tema clásico, diría, fundamental y como indica el subtítulo, aunque partimos de algunas conclusiones, al final probablemente lleguemos a algunos problemas. Quizás irresolubles porque este tema es de por sí muy complicado. El programa es muy atractivo, esencialmente clínico, con presentaciones y discusiones de casos de infantil y de adultos tratados en instituciones sanitarias públicas, donde trabajamos la mayoría de nosotros. Un programa muy de nuestro gusto en la medida en que está sólidamente afianzado en el suelo de la clínica y sólo se eleva al cielo de la teoría cuando resulta imprescindible. Los participantes, todos ellos de primera fila, son buenos conocedores de las materias a tratar y son reconocidos en sus distintas especialidades. La psicología clínica, el psicoanálisis y la psiquiatría. Por ejemplo, como Gustavo de Sal, Emilio Basietto, Gustavo Lipovetsky, Jim Fang Oos o Joanna Moncrief. Entonces, para despedirme, en nombre de la organización, os envío un abrazo y os espero los días 23 y 24 de septiembre para estar con vosotros en las terceras jornadas internacionales de psicoterapia de la psicosis.